Lyrical.com Si vas a saber que yo por ti me voy a todas mujeres Vas a sentir que todo cambia, mi realidad es tu fantasía Hoy vas a pedir que no pare el maltrato, que no pare el maltrato Hoy, yo te aseguro pasar un buen rato, te invito a pasar un buen rato Hoy partimos la discoteca entera, ella quiere que le de como quiera Que ella recuentre a sus amigas que quería los rombas Vamos al dembow, don't play al dembow Hoy si que se la vas a buscar, yo no estoy fácil, yo soy un criminal Tú no sabes a lo que debe enfrentar, vení de fuego Y ahora te voy a arrampar porque me dijeron que te gusto bien Tú y yo terminamos en lo futuro Hoy te voy a dar movimiento del crudo Tú lo sabes, me dijeron que esta noche está bien suelta Y aprovechar el momento que es uno que no sino por tú Y como yo no hay ninguno, girl Ay, 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 ay Me dijeron que esta noche está bien suelta Tú y yo amarrados como un nudo, yo besándote el cuello Y tú pidiendo ruro más Hoy vas a pedir que no pare el maltrato Hoy yo te aseguro pasar un buen rato Te invito a pasar un buen rato Te invito a pasar un buen rato Es una cangris que anda buscando un sobo Hoy si la pillo en el parqueo me la robo Es una cangris que le gusta hacer de todo Me envió navegando y se montó Batería Nos fuimos y ahora vamos a vacilar Llegamos a la habitación y vamos a terminar Lo que comenzamos en aquel momento Un, dos, tres Va pa' dentro, tres pa' tres Pa' que vea como me siento ¿Qué voy a hacer contigo? Un par de inventos Ella me pide y se lo sigo haciendo Me dice bien duro y con esto es que le entiendo My, my, my Demostrándome dijeron que esta noche está bien suelta Y aprovechar el momento que es uno que no sino oportuno Y como yo no hay ninguno, girl Que esto es de Bouter Bravo Me dijeron que esta noche está bien suelta Tú y yo amarrados como un nudo, yo besándote el cuello Y tú pidiendo me duro más Hoy, hoy, vas a pedir que nos pare maltrado Que nos pare maltrado Y que te siga cambiando Hoy, hoy, yo te aseguro pasarlo bien rato Te invito a pasarlo bien rato No perdemos la esencia Estamos trabajando fuerte Y si seguimos así los vamos a poner a recoger el cobre Garnal Garnal Esto es música A mí no te aguantes Hoy va a pasar algo increíble entre los dos Descubrí lo que escondes y yo Estoy dispuesto a darse hasta que salga el sol Hoy, 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 hoy In...